Hola que tal amigos, mi nombre es Andy Serenín Congora Cortés, estudiante de fisioterapia del 9º semestre de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy le hablaremos sobre el estreñimiento en el adulto mayor, así que comencemos. El estreñimiento es una de las alteraciones más frecuentes del aparato digestivo y se debe principalmente a la dieta y a la disminución de la actividad física, tanto por su prevalencia como por las graves complicaciones que se asocian. Representa uno de los grandes síntomas hidráticos que además tiene una fuerte incidencia en la calidad de vida del paciente. Los hábitos intestinales de cada persona muestran una gran variabilidad, de modo que es muy difícil establecer una definición exacta de este trastorno. La percepción por parte del paciente es muy subjetiva y está influida por factores culturales, psicológicos y dietéticos que varían de una persona a otra. Las causas más relevantes del estreñimiento en el adulto mayor son edad, sexo, cambios de entorno habitual, falta de movilidad, medicación, hábitos alimenticios, alteraciones en las facultades cognitivas y presencia de patologías. Complicaciones en el estreñimiento. La complicación más grave del estreñimiento puede ser la impactación fecal, que consiste en la presencia de masa fecal dura y seca, atascada en el recto o en el colon, llamada fecaloma, que la persona no puede evacuar por sí misma. En el impacto fecal, estos signos de impactación fecal pueden ser la presencia de dolor abdominal, falta de apetito, náuseas o vómitos, fiebre, confusión y contenencia urinaria y presencia de diarrea. Este último signo puede llevar a pensar que no hay estreñimiento, cuando en realidad existen impactaciones y la diarrea está originada en un desbordamiento de las heces alrededor de la masa fecal impactada. Las alteraciones en la facultad cognitiva. La disminución en las facultades cognitivas pueden conducir a que la persona mayor no responda a los reflejos ecuatorios o que modifique sus hábitos defecatorios ignorando la necesidad de evacuar o retrasando al acudir al baño. Consejos para evitar el estreñimiento. Adoptar rutinas de ejercicios físicos y movilidad. Adoptar una dieta rica en fibras presente en verduras, frutas y cereales. Beber líquidos con frecuencias y evitar la deshidratación. Evitar el uso de medicamentos laxantes. Obtener una valoración médica sobre el uso de medicamentos que produzcan estreñimiento. Síguenos como www.clinicalmovimiento.com y en YouTube te puedes suscribir a nuestro canal que es Clínica del Movimiento USC.